Una vez más No puede ser Otra vez estoy solo Otra vez estoy triste Ahogado en mi soledad No es novedad Antes ya me habían dejado Antes ya me había engorrachado Por culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque De esta perra Soledad Quiero gritar Porque no puedo más Tu adiós me va a matar Regresa por piedad Me encontrarás En el mismo lugar Si quieres regresar Aquí te esperaré Que el saludo va Para Vic Cortemich Tu publicidad es el carocho Cosa La cuña con sabor La cuña con sabor Fíjate como es Los Mateles otra vez Y el saludo va Para que calle de los sonidos en México No es novedad No es novedad Antes ya me habían dejado Antes ya me había engorrachado Por culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme Si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque De esta perra Soledad Quiero gritar Porque no puedo más Tu adiós me va a matar Regresa por piedad Me encontrarás En el mismo lugar Si quieres regresar Aquí te esperaré Aquí te esperaré Aquí te esperaré Aquí te esperaré